Buenos días, Luis. Diego Livencia para el diario El Imparcial. Lo primero, enhorabuena por afrontar este reto tan ilusionante. Yo quería hacerte dos cuestiones. La primera, vas a poder quitarte la espinita con Gaby, que dada que eres defensor del talento, ha ido saltando barreras quizás para muchos muy desorbitadas, pero ha demostrado con el tiempo que es un jugadorazo. No sé si te ha sorprendido más cómo ha saltado esas barreras o la garra que imprimía en cada partido, sobre todo ante Marruecos, que fue uno de los jugadores que más garras transmitió. Y si crees que faltó esa garra en ese partido. Y otra cuestión es sobre Eric García, un jugador que no ha podido tener minutos en este Mundial, que ha sido muy criticado, pero que tú también le conoces muy bien de las etapas inferiores. Si crees que Eric García ha sido menospreciado. Muchas gracias. Gracias. Diego, es una suerte que haya futbolistas que, como estaba comentando antes, que saltan barreras. Hay futbolistas que están, yo me gusta decir, que están tocados por esa varita de Dios, que es que son tan, tienen tanto potencial, que es que se desarrollan con una rapidez que no da tiempo ni siquiera a que cubran sus etapas normales. Que se producen esos saltos y esas apariciones tan espectaculares como ha sido la de García. Me parece que es un futbolista muy importante y que ahora, como bien dices, voy a tener la suerte de entrenar. Y bueno, a él como a otros, les animo a que sigan trabajando de la misma manera para que sigan siendo cada día mejores. Con respecto a Eric, Eric a mí me parece un futbolista fantástico que se encaja perfectamente en nuestra idea, en nuestro sistema, no en nuestro sistema, en nuestro modelo. Y me parece un futbolista que, con tranquilidad, yo creo que de todas formas, sé que parte del trabajo del futbolista es aguantar las presiones, pero quizás en algún momento determinado se le presionó mucho, estuvo un poco más nervioso, pero yo creo que es un futbolista que con tranquilidad y con la madurez que va a ir adquiriendo en la medida que vaya pasando y viviendo estas situaciones, le van a hacer mejores y seguro que va a rendir a un gran nivel. Es otro futbolista que también llamado para encajar perfectamente en nuestra idea, en nuestro modelo de juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!